Bueno, y a pesar de las críticas a la ministra de Justicia por la polémica en torno al Sename y Gendarmería, la oposición no alcanzó al quórum para aprobar una interpelación a Javiera Blanco. Más aún, la diputada Marcela Zabat, quien había sido la escogida para interrogar a la titular de la cartera, no estuvo presente en la votación. Queremos conversar más de esto, y para eso tomamos contacto con el diputado Independiente y uno de los que votó a favor de la interpelación, Giorgio Jackson. Diputado, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Diputado, preguntarle por qué usted votó a favor de esta interpelación. A ver, la verdad es que más allá de los escándalos que muchas veces suponen las interpelaciones, no show entre la oposición o el gobierno y el oficialismo, nosotros la semana pasada, antes de que la oposición política Chile Vamos decidiera hacer una interpelación, nosotros dijimos que queremos hacer una interpelación abierta, no político-partidaria, para que responda la ministra a preguntas concretas que nosotros presentamos en ese mismo momento en un documento, para que ojalá se diera cuenta, sobre todo con respecto al tema del Sename, no todavía con respecto al tema de Gendarmería. La verdad es que no tuvimos más firmas que las que pudimos conseguir en el Comité Independiente, porque tanto en el oficialismo como en Chile Vamos no estuvieron disponibles, pero en reemplazo la oposición quiso tomar el protagonismo de esta interpelación y presentar su firma. Y la verdad es que hoy día fue bien lamentable y bien vergonzoso el episodio cuando votamos la posibilidad de que se interpelara. Yo, por supuesto, más allá de que no fuera mi propuesta de interpelación, voté a favor, porque creía que era bueno que la ministra rindiera cuenta con respecto a lo que está pasando en el Sename y también en Gendarmería, pero la verdad es que no había casi nadie de Chile Vamos en la sala y por lo tanto no alcanzó el quórum. Y también, hay que decirlo, los parlamentarios, o buena parte de los parlamentarios de la nueva mayoría, se abstuvieron. Por lo tanto, no se consiguieron los votos para poder interpelar a la ministra. La verdad es que más allá de sacar en cara a quién estaba, quién no estaba, el obviamente vergonzoso episodio por parte de quienes presentan la interpelación y no se presentan al momento de votarla, yo acá quiero solicitar que ojalá, si es que se va a hacer otra acción, esté pensada más que en el show político del Dime Direte, esté pensada en la realidad que están viviendo hoy día semana tras semana niños, niñas y jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país, en los centros de Sename, y pensemos todos los que están en centros de espera. Hoy día salía en el diario acá del Mercurio del Paraíso más de 1.300 niños en lista de espera para poder estar en algún espacio de acogida y ahora, con los antecedentes que tenemos, esos espacios también, muchos de ellos parecen ser lugares de mayor riesgo que los propios hogares donde están abandonados. ¿Cree que hay conflicto de interés de que la exfiscal Solange Huerta asuma la dirección del Sename? Bueno, ha sido problemático el que no haya sido denunciado con tanta fuerza ni haya sido perseguida las responsabilidades de quienes hayan incurrido en esa responsabilidad, valga la redundancia, con todas las muertes que han ocurrido y por supuesto que aparecen dudas. Yo al menos no conozco mucho el trabajo que ha hecho previo, las acciones u omisiones y creo que la ministra, por ejemplo, en espacios como la interpelación, debieran dar cuenta de por qué se tomó una decisión de poner a cargo a la fiscal Huerta de esta materia. Y respecto a la situación de Gendarmería, los nuevos antecedentes, ayer el exdirector de Gendarmería acusó de que por medio de los asesores de la ministra se les pidió subir de grado a algunos funcionarios. ¿Cómo lo ve usted y cree que después de la interpelación ya, y si en el caso de que no quedan conformes, la ministra debería dar un paso al costado? A ver, es una acusación sumamente grave la que se hace y de ser correcta, por supuesto que la ministra tiene que dar respuesta o si no también puede ser sujeta a lo que han anunciado algunos parlamentarios de oposición, de presentar cargo ya de nivel mayor a nivel de acusación constitucional. Yo creo que si es que ella no da una respuesta satisfactoria a estas acusaciones, la verdad es que es muy difícil que una persona pueda quedarse en un cargo de responsabilidad ministerial. Así que, repito, una vez más, para algo sirven las instancias como las que se suponía que debían votar hoy día, es para que la ministra tuviera que rendir cuentas con respecto a su gestión, con respecto a sus acciones u omisiones con respecto a problemas graves que están ocurriendo en nuestro país. Recordemos, el caso de los niños es ya casi vergonzoso, y al menos no podemos ser indolentes como para no sentir que una vulneración flagrante de derechos humanos por parte del Estado de Chile al abandonar a los niños. Así que, yo al menos espero que se ponga eso como foco, y no que se empiece a tirar la pelota por cuán débil va a quedar el gobierno, porque renuncie o no renuncie. A mí, la verdad es que eso me tiene sin cuidado, por supuesto que la responsabilidad hay que perseguirlas de quienes no hacen sus acciones, pero más importante es que se tomen desde ya medidas tanto legislativas, pero también a nivel de administración del Ejecutivo, para que la situación en escena me cambie. Pero, ¿cómo ve también la situación del cuoteo que se da dentro de estos servicios? También escuchamos hoy día, a través de un video, en una reunión que tuvieron con el jefe de gabinete de la ministra, el presidente de la Asociación Nacional de Gendarmería, Alberto Figueroa, denunciaba que eran varios los políticos que llegaban con grado 4, mientras habían funcionarios de carrera que seguían ganando 800 mil pesos, y además dijo, está plagado de militantes, por ejemplo, de la democracia cristiana. ¿Cómo ve esa situación, considerando que también pasaba, se ha denunciado lo mismo en el Sename, por ejemplo? Bueno, es terrible, eso muestra de que a veces para ser servidor público te exigen carnet de militancia de algún partido político, o te quieren excluir en el caso de que no lo tengas, o tengas una militancia de otro lado. Y fortalecer las instituciones, cuando en Chile se habla tanto de que las instituciones, en Chile hay que respetarlas, y que funcionan las instituciones, acá vemos casos donde no funcionan las instituciones, los vimos con el tema del financiamiento a la política, y tuvimos que cambiar la estructura. Pero también a nivel del servicio civil, de nuestras instituciones, de servicio público, de nuestra administración pública, vemos que buena parte de los cargos se dan por cuoteo político de quien esté administrando de turno. Cuando la lógica, y lo que los países más desarrollados han hecho, es que gran parte, la mayoría de quienes son funcionarios de las distintas plantas, a nivel de administración pública, siguen una carrera funcionaria. Y solo la capa de gestión política, por así decirlo todo, solo los quienes diseñan la política hacia abajo, son los que tienen algún nivel de confianza por parte del Poder Ejecutivo, pero hacia abajo no se justifica en ningún caso. Es también uno de los problemas de por qué hay tanto contrata y tanta vulnerabilidad laboral, es porque no hay una carrera definida y estable en la mayoría de los puestos de la administración pública, y desencadenan problemas como el que vemos ahora, donde a discreción de la autoridad de turno se pueden subir de grados algunos, se pueden generar estas alzas, no solo en salarios, sino en atribuciones y responsabilidades, cuando pueden haber personas mucho más capacitadas que lamentablemente no tengan esa oportunidad. ¿Diputado, no pasó algo parecido con militantes de Revolución Democrática en el Ministerio de Educación, por ejemplo? En ningún caso, precisamente porque no somos parte de la coalición de gobierno, ni se le pidió, ni se le excluyó por formar parte de un partido político, sino que, de hecho, nosotros no éramos partido político hasta el momento en que decidimos que dos personas, por ese conflicto, debían ellos mismos dar un paso al costado y poder concentrarse en lo que es el trabajo que tenemos como partido político. Pero no debería pedirse el carnet de militancia, y es más, han habido amenazas por parte de algunos miembros de la Comisión de Educación cuando nos han dicho, oigan, todas las personas que participen en Revolución Democrática de cualquier parte del gobierno, sea de un cargo de administración del más bajo en la escala, hasta rangos medios, deberían salir del Ministerio de Educación. Y eso sería persecución política, porque están ejerciendo una labor de servicio público. Distinto es, y lo repetimos y lo enfatizamos, aquellos cargos que tienen que ver con una responsabilidad política donde, al menos sí creo, que deberían tener algún nivel, en este caso, de confianza por parte del presidente o presidente de la República y de los ministros indirectamente. Pero en ningún caso que la estructura amplia de la administración pública dependa de la administración de turno, si no es súper inestable. Se aplica en cuatro años una política, después no se sigue la continuidad. Y eso es dañino finalmente para quienes reciben la política pública, para los receptores de ella, que son generalmente los más marginalizados, los más vulnerables, y que no pueden esperar este juego de disputa de poder, sino que necesitan soluciones reales. Diputados, respecto a las tomas en los liceos, hoy día la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, acusó presiones políticas de parte del movimiento estudiantil para que los liceos emblemáticos de su comuna sigan en toma. ¿Cómo recibe usted esas palabras? ¿Habría presión también del movimiento estudiantil? La verdad es que yo no he escuchado de qué acciones o de qué declaraciones estará hablando. La verdad es que las tomas, yo lo digo honestamente, no son algo deseable, son un síntoma de que hay un problema. Y históricamente lo que hemos visto es que cuando hay tomas de establecimiento y actúa la represión, lo que pasa es que vuelven a aparecer esas tomas. No es algo deseable, pero es algo que ocurre, es una constatación de hechos. Entonces la pregunta es cómo se aborda el problema. Una de las formas es escuchar qué es lo que hay ahí. Si es que hay petitorios de problemas que están ocurriendo a nivel interno del establecimiento, son demandas nacionales. Y por eso la autoridad, más que solamente estar jugando con la variable represión, también debiese tener en consideración la forma en cómo proponer soluciones para que eso no vuelva a ocurrir. O si no, los padres y apoderados, como los que recibimos ayer, siguen pensando en que esto es un ciclo en el cual, como ellos bien lo dicen, se terminan perdiendo ciertas clases. Pero tampoco sirve si es que solamente vuelven a clase y mantienen un sistema desigual en el cual están condenados, más allá de que vayan a clase, a tener una misma diferenciación de clase con respecto a los otros establecimientos, por ejemplo, los particulares pagados. Entonces, hay que proponer... Perdón, ¿qué solución se le deberían dar entonces a esos apoderados que ustedes recibieron ayer que quieren que sus hijos vuelvan a clases y que muchos de los petitorios son algo a nivel nacional, una demanda que ya lleva varios años, que está hoy día en el Congreso y que algunas de esas demandas no pasan por el establecimiento propiamente tal? Exacto. Sí, yo una de las cosas que les comenté ayer a los apoderados es que mientras más participación hay al interior de las movilizaciones de los establecimientos más representativas son las conclusiones que sacan. Por lo general, cuando hay de estas tomas donde entran 15 chiquillos y se toman al colegio y lo encierran, me parece a mí absolutamente condenable porque no tienen que ver con ningún proceso crítico de reflexión. A diferencia de cuando, por ejemplo, que ha pasado, las movilizaciones son de toda la comunidad, incluido gran parte de los padres apoderados, los profesores también, la mayoría de los estudiantes hacen votaciones y dicen saben que acá estamos tomando una acción decidida entre todos. Yo al menos creo que a la luz de cómo van avanzando los trámites legislativos, hoy día la presión se la están poniendo más los estudiantes que hacia la autoridad porque la autoridad en este caso municipal no tiene mucho que hacer para cambiar el sistema de financiamiento. Entonces, la presión que puede hacer un acto de movilización y disculpen que haga la analogía con la física, pero es la fuerza partida por el área. Es donde se pone la fuerza. ¿Se pone la fuerza en el actor indicado o se desparrama la fuerza a lo largo del tiempo y por lo tanto no ejerce ninguna presión? Ahí yo al menos creo que siempre vale la pena por parte de los estudiantes estar reflexionando si es que la movilización se torna en contra de los propios estudiantes o si es que la movilización está sirviendo para generar un cambio para las generaciones que vienen y para la mejor calidad de la educación que yo creo que ha sido uno de los objetivos constantes del movimiento estudiantil cuando se moviliza. ¿55 días en toma no son suficientes para una reflexión por ejemplo de los estudiantes? Obvio, obvio que sí y podría haber sido al día uno. Yo no creo que la movilización sea un fin en sí mismo la movilización siempre va a ser un medio un medio para conseguir un fin y yo ahí siempre he sido crítico cuando fui dirigente estudiantil y cuando he estado como parlamentario de que la movilización por sí misma no da resultados tiene que ser un proceso en el cual coincidan el momento en el cual se ejerce esa presión y también la demanda con la oportunidad política para que se genere. Yo creo que hay que abrir la oportunidad política y presionar pero no que se vaya en contra como en este caso donde se dividen comunidades entre apoderados entre profesores entre estudiantes que al final pueden atentar contra el propio fin que tenía la movilización inicialmente así que siempre ojalá que los estudiantes lo estén reevaluando pero yo al menos desde acá no puedo ni lo de ayer fue absolutamente inoficioso tratar de decir que por una votación que hagamos acá van a parar las tomas o van a parar las movilizaciones eso no pasa eso va a pasar cuando existan soluciones y logramos convencer a quienes hoy día están siendo los actores tanto padres profesores como estudiantes de que los cambios que estamos haciendo van a solucionar los problemas que ellos han levantado históricamente como problemas de la educación chilena. Diputado, por último hace pocos minutos se expuso la Comisión de Educación la Ministra de Educación y también el Ministro de Hacienda primera vez que ambos se presentan en conjunto luego que se haya presentado el Proyecto de Educación Superior a la Comisión de Educación ¿cuál es su apreciación a esta exposición? A ver, yo estoy muy disconforme hoy día hice preguntas que quedaron sin respuesta creo que hay un problema de diseño importante y que no tiene que ver tan solo con la escasez de recursos y esta transición que duraría prácticamente no sé 50 años pero no se atreven a decir el número yo creo que hay un problema de diseño con respecto al acceso con respecto a la regulación que a mi parecer sigue siendo tibia porque si es que lo que queremos lograr es simplemente que los estudiantes ingresen al sistema independiente de cuál vaya a ser el resultado de esta educación la verdad es que quizás las normas que están ahí pueden servir pero si queremos de verdad que las expectativas de los estudiantes no se frustren después de terminar las carreras que no haya deserción como lo existe en nuestro sistema en un 50% si es que queremos que las instituciones de educación superior en su composición sean más heterogéneas y no tan homogéneas como son hoy día este proyecto no es suficiente y yo les hice ver estas preguntas les hice ver como muchos de los mecanismos que están en la ley en distintos artículos que los estudiamos cuidadosamente impiden la convergencia y la inclusión de distintos actores en un mismo establecimiento y la verdad es que no recibimos ninguna respuesta espero que para la próxima sesión puedan tener respuestas porque la verdad es que me quedé preguntando como a una pared y yo espero más de un ministro de una ministra de una subsecretaria que estaban ahí que lamentablemente no dieron ningún tipo de respuesta a este problema que plantean Diputado Giorgio Jackson muchas gracias por esta conversación con CNN Chile que tenga muy buenas tardes muchas gracias a ustedes igual